Sean Fernando de la Rúa, que fue una de las personas más beneficiadas en el programa, que hoy estuvo... ¿Quedó acá? ¡Pum para arriba! Es una de las personas que más lo benefició el programa y que hoy estuvo con un problemita a la mañana y gracias a Dios está bien. Bienvenido, Fernando, para ver que los políticos, al contrario, han tenido un beneficio muy grande venir a este programa. Buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Tanto tiempo, eh. Ayer se armó un debate y querían... Estaba viendo acá en la cama, vi el problema ese y quiero decirle a todos los políticos... Atención, mensaje de Fernando de la Rúa, expresidente de la Nación, beneficiado por la popularidad del programa. Mensaje a todos los políticos. Primero, debo felicitarte porque la vida te ha puesto en el camino una nueva compañera. ¡No lo dijo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo de tener esos detalles! ¡Besos a esta chica! ¿A quién? ¿A cuál? ¿A qué tal? ¿A esta chica? Es un amor, siempre lo hablamos. ¡Mándale un beso a esta chica y a la criatura que tuviste! Muchas gracias. Para no pifiar. Bueno. Ha pasado mucho puente debajo del agua Hace mucho tiempo Pero este es un mensaje A los políticos Que le tienen miedo a Tinelli Y al programa Yo fui uno de los que primero le tuvo miedo Y después mi carrera cambió significativamente Rápidamente porque los chicos quieren bailar Se lo ve muy bien, ¿eh? Está muy bien, sí, sí, ahí estuvo ¿Qué haces? Le tengo yo el micrófono ¡Agua! Argentinos ¡Hala al país! Como representante del pueblo en el mantenimiento De la gestión y administración De los recursos públicos como ve desempeñado Admito sin pruritos Haber tenido opiniones encontradas con este programa ¡Qué bueno! ¡Qué buena la sinceridad! ¡Qué bueno eso! Yo fui uno de los que pensó Que no se podía mezclar política y jarana ¡Guau! 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 ¡Me gusta la palabra! Gestión y desparpajo ¡Guau! Fue uno de los primeros que dijo eso, es verdad Desparpajo Pero he llegado a la conclusión Y vaya este mensaje A todos los políticos que no se animan a venir Que haber venido a este programa aquella vez No solo me humanizó políticamente Sino que me lanzó a lo más alto de mi carrera política ¡Guau! 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 El 21 de diciembre Me tuve que ir en helicóptero de la Casa Arroyada ¡Guau! 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 Sépanlo todos No le tengan miedo al programa Por una renovación de cambio Vuelvan Den la cara Y viva Perón ¿Qué le dicen? ¡No puede ser! ¡Él lo peró! Muchas gracias Fernando Lo vamos a dejar acá al costado Para que vea el programa Y después Me gustaría que le mande un saludo A mi mujer y a mi hijo Pero como no se acuerda el nombre Averíguelo Y también a toda la audiencia De nuestro programa Para mí estar en Telenoche Siempre ha sido Uno y uno Beso a Paula Y a tu hijo El tío ¡No! Beso a todos ¡Un desastre! Es tiki Gracias Perfecto Está muy bicharaché Para el otro lado Con Nato no Para atrás Me dijeron que hable de unen 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 Y a la Argentina Vamos que se puede A vivir el Mundial Con alegría Y de compensar Que vamos A Macheran Y todos los jugadores Argentina Se puede A vivir Esa Shakira ¿A dónde va? Perfecto Señores No, no, no ¿A dónde va? Se va a ir Se va con los kinesiólogos Se está equivocando Fernando Fernando No, no Es por el No es la salida por acá Están los kinesiólogos Le esperé por el otro lado Están los doctores ¿Sabe quiénes son? Los doctores Un beso grande Querido Abogado La abogacía Es una carrera hermosa Para seguir Que siga la alegría Vamos Perfecto Gracias Fernando Muchas gracias Gracias Le voy a mandar saludos A Paula Y a mi hijo El Tirri ¿Qué dice? Ahí vuelve Sí, vamos La vida te ha dado Una nueva compañera Antes de hablar Quisiera decir Una palabra Un beso grande A tu Polla Laura Y a tu hijo El Tiki Que ya debe estar Grande Un beso grande Gracias Muchas gracias Fernando Bueno señores Vamos a ver el puntaje ¿Qué hace ahora Fernando? No sé No sé Pero está ahí Le iba a presentar después Los participantes Pero bueno Señores Podría bailar Vamos a ver